La otra vez subí un short hablando sobre el diseño de Scourge de su figura Estudios Series y el usuario Android Panda me hizo un comentario que me vino como anillo al dedo porque este es un video que ya tenía planeado hacer desde antes así que pues voy a leer el comentario que dice Voy a hacer un pequeño spoiler de la peli Si no quieres spoilearte, sal o en este caso pues deja de leer el comentario Dice, es que Scourge mata a Wiljack, lo parte a la mitad con sus manos a Wiljack Le tocó la de Jazz Bueno, básicamente esto lo dicen por una escena, entre comillas, escena filtrada que está circulando por YouTube y esto pues quieras que no, la gente en algún punto se lo cree Hay mucha gente que evidentemente sabe que esto es falso pero hay gente que no se termina de informar o simplemente es engañada como aquí mi Android Panda, you know y pues eso, que cree que las escenas filtradas de YouTube son escenas que efectivamente están liqueadas de la misma película ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este video? Bueno, la idea del video es reaccionar a las supuestas escenas filtradas de la película las leaked scenes o leaked footage que están saliendo, que están saliendo por YouTube a montones, a montones, no tienen idea y nuevamente estamos aquí con las carpetas de hecho aquí tengo varios videos creo que este se repite, esto lo vamos a borrar pero sí, tenemos varios videos que son supuestos clips supuestas cosas que van a pasar así que vamos a comenzar con Transformers Rise of the Beast Post-Credit Scene Barrikin ok sí, he visto todas, las he visto todas pero las vamos a comentar una por una vamos a ver qué dicen, qué sucede en la escena y comentar por qué es falsa o por qué es verdadera ya que, spoiler, ninguna de estas es verdadera así que me pongo los audífonos que no traía puestos y yo le voy a dar click aquí que se abra el explorador ok se supone que este es Barrikit, sí y se supone que este es Bumblebee con Sam y su papá ok espera, espera, espera y ahora sí se acabaría la película bueno, esta escena creo que es de las que están mejor hechas pero de todas formas aún hay problemas aún hay cositas para empezar tenemos estos créditos que son no sé si iguales pero muy similares a los de la primera película en cuanto a estilo de letras y todo así aunque bueno el Produced By es de lo primero que sale entonces que salga el primer crédito y luego luego salga la la escena pues me parece un poco falso ahora se supone que esto conectaría directamente con Transformers 1 ya saben que Bumblebee está escondido en un chatarrero en un coso de depósito de basura no, perdón en un depósito de coches viejos bueno, no, no sí, donde venden coches viejos y se supone que ahí está esperando quiere pues contactar con Sam hacer lazos tú entiendes y se supone que en esta escena estamos en este depósito en este coso de coches viejos y se supone que este es Barricade y si escuchan con atención hay gente que está hablando y ¿cuál es este audio de fondo? es el mismo audio que sale o sea, es un audio que sale en la misma película de 2007 que está preguntando uno de los encargados de cuál es ese coche refiriéndose a Bumblebee porque pues ese coche no estaba ahí desde el principio no lo recuerdan porque simplemente no es un coche que ellos estuvieran vendiendo y ese es el audio ese es el clip que está sonando y lo que vemos es una animación de algún fan que tomó un coche cualquiera un coche vintage por así decirlo y se transforma se transforma de una manera bastante buena la verdad es un gran modelo de animación y pues está muy bien hecho este trabajo entonces se supone que vemos aquí al supuesto barricade que pues es un diseño igual al del 2007 pero pues con otro modo alterno lo cual estaría muy interesante de ver y vemos que está viendo bueno intuimos que está viendo a lo lejos a Bumblebee el camarón de los 90's a Sam que sería este de aquí este sería Sam y este sería su papá porque él tiene cabello y él no entonces lo que dice en este momento es found you de ya te encontré a ti porque está buscando a Bumblebee no está buscando a Bumblebee porque está buscando a Sam realmente si está buscando a Sam en el recuerdo de lo que recuerdo de la película está buscando a Sam pero no lo encuentra en este momento aparte que sentido tiene que estés en un lugar de coches y un robot se transforme de la nada porque recordemos que no son robots pequeños precisamente se transforma de la nada y comienza a ver a la distancia a humanos que están ahí no tiene no tiene sentido no tiene un sentido argumental la gente lo hubiera visto aparte de que la transformación la transformación es bastante ruidosa aparte también analiza analiza el movimiento de los brazos no se mueve natural es como que no está pulida la animación y bueno ya la cara está bien la cara está bien la cara la voz eso está bastante bien y pues creo que este barricade tiene más personalidad que el que vimos en la película pero bueno sí básicamente este es pues el primer clip esto es falso esto es falsísimo tristísimo la verdad así que pues nada desmentido esto no es real amigos no crean esto ahora vamos con uno de los que más controversia crearon y de hecho y de hecho es del que habla el comentario que mostré al principio ¿vale? este es Transformers Rise of the Beast Leaked Willjack Dies esto yo recuerdo que este clip lo vi cuando salió cuando recién se estrenó y recuerdo que salió ¿qué te gusta? como uno o dos días después de que se filtraran las primeras fotos del juguete de Willjack ya saben este que recibió hate por montones ese juguete entonces no sé quién anima esto la verdad o sea sí creo que hay un canal y puedes buscarlo la verdad pero no me sé el nombre ni quién es la persona pero es bastante bueno y es bastante bastante rápido así que vamos a reaccionar al clip y vamos a ver qué se puede comentar y aquí básicamente se repite ok para empezar aquí hay muchas cosas que te dan que te dan razones de por qué esta cosa es falsa y no tienes que buscar muy lejos para empezar comenzamos con el modelo de Optimus Prime así como tal cual camina date cuenta cómo camina no es bueno es un poco está bien hecha esa animación pero la parte en la que transforma su cañón literalmente es la mano dando vueltas observen esto observen esto es la mano dando vueltas y saca el cañón del culo y bueno aquí ya que tenemos un frame más completo es un diseño basado no en la película de Rise of the Beast es un diseño basado en la película de Bumblebee esto es bastante evidente en cuanto al pecho en cuanto a los brazos incluso los los hombros esto es del estudio series no me jodas bueno aquí podemos ver para empezar esto es lo más fácil de desmentir la cara no se parece a la que vimos en el trailer que tiene unos ojos más grandes que tiene una expresividad mejor lograda el cañón no se parece absolutamente en nada si es la otra mano pero no creo que hayan hecho otro cañón para la otra mano es una estupidez aparte de que la luz parece ser un LED yo al principio cuando veía las animaciones de este tipo pensé que eran figuras porque esto parece un LED ¿sabes? de la típica figura third party ¿sabes? esto parece un LED entonces bueno pues mira le dice este detente este Scourge porque ojo ojo en estas filtraciones siempre sale Scourge y nunca es o sea siempre es el mismo modelo nunca es el mismo que el de estudio series entonces otra razón más evidente por la cual esto es falso y aquí vemos a Wheeljack ¿no? a supuesto Wheeljack esto yo creo que es un modelo que él ya tenía un modelo que copió de algún lado o no sé y simplemente le puso la cabeza de Wheeljack la cabeza del estudio series porque no me jodas esto es súper falso Wheeljack no hace absolutamente nada simplemente se queja y vemos como lo parte por la mitad sacando una chispa azul y pum lo craquea a la mitad le hacen la jazz tal cual Megatron entonces Scourge se mueve de manera muy muy antinatural velo 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 aparte de que tienen como estos movimientos de cámara que hacen zoom es muy extraño esto está muy mal y luego y luego Optimus le dice vas a morir por esto y se le ponen los ojos rojos así como se le pusieron los ojos rojos a Bumblebee y hay 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 gente gritando de fondo en plan oh que buena escena no me jodas y yo no yo no entiendo porque hay gente gritando en escena es como porque aplaudes aparte aparte de que siempre son las mismas risas eso no 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 ojito y pongan atención y aquí Scourge hace una mueca medio extraña bueno el supuesto Scourge este no es Scourge ni de pedo pero bueno el supuesto Scourge con la cara de Simio y ya aquí acaba la escena simplemente dice vuelve a repetir Optimus bajando con su cañón falso Wheeljack supuestamente muriendo y Scourge aquí muy gracioso Scourge vas a morir por esto esto es falsísimo esto esto es falsísimo parece stop motion no me jodas y con eso acabamos con este clip vamos con el siguiente que esto ya esto ya es un meme esto ya es un meme dice pausa dice Licket Climax Scourge on Living Sin Transformers Rise of the Beast nuevamente nuevamente es el mismo modelo de hace rato que acabamos de ver de Scourge pero ajá hay un plot twist este se supone que es Scourge si se dan cuenta y ojo Optimus del Babers el Optimus Caballero de donde salió este wey nadie lo sabe es un meme ya de que el villano de Rise of the Beast va a ser el Optimus del Babers es un meme de que Scourge es el Optimus del Babers es una esto ya es basura y es una versión dorada encima ni siquiera tiene los buenos colores ni siquiera está bien hecho a ver aquí vemos como está llegando lo pisa si no le hace la torturación aquí tenemos un vistazo al modelo de Scourge que pues es el mismo de hace rato no hay nada que comentar y tenemos a un Prime dorado o sea sus detalles plateados se quedan plateados sus detalles azules y rojos ahora son dorados y las flamas son blancas y sus ojos son verdes ¿por qué? ¿por qué? ¿qué sentido tiene esto? ¿qué sentido? a ver para empezar tenemos el modelo de Scourge que es el mismo de las filtraciones falsas de hace rato para seguir tenemos que están como queriendo pero no se deciden ¿no? pero queriendo estructurar un nuevo universo ¿qué sentido tiene meter al puto Prime de la continuidad del Babers y por qué está de otro color y por qué tiene ojos verdes ¿qué está pasando aquí? y pues aquí se supone que le va a clavar una espada además vean el movimiento de esa boca que parece que parece un rachet mpm o sea ¿qué coño es esto? no, no, no y aquí se supone que le va a hacer algo y la gente gritando de fondo la misma de hace rato un chiflido el chiflido es meta y la música la música siempre es la misma es como una especie no sé si clip de la misma música de Steve Jepelonsky de las películas o si es un remix o algo del estilo porque no suena como lo mismo pero sí entonces escuchen la música siempre es siempre es la misma actualiza tu biblioteca hermano no, no no tiene ningún sentido ninguno así que vamos con el siguiente clip el cual ok, dice Transformers Rise of the Beast Liquid Optimus and Reach para empezar tenemos un fondo bastante simple para empezar para empezar un fondo con apenas nubes apenas montañas un puente bastante me y tenemos el camión el Western Star no sé si es el bueno, no sé si es el Western Star o es el Peterbill no, no estoy seguro cuál es cuál pero tenemos el de al lado el de 2007 el mismo camión de 2007 Optimus se transforma todo piola todo impresionante increíble pero, pero, pero se transforma se transforma ojo, ojo, ojo se transforma en su, en su versión de Rise of the Beast o de Bumblebee o del puto estudio series, no me jodas y es el mismo es el mismo modelo de animación de hace rato es muy evidente con los ojos con la cabeza con esto de aquí y aquí, ojo esto, esto fue después del tráiler esto fue después del tráiler porque antes no hacía esto aquí vemos como Optimus se abre su máscara por supuesto se abre su máscara para hacer como el tráiler esto es falsísimo esto es más falso que la mierda aparte, que coño con estas ventanas parecen de Playstation 2 ¿sabes? la típica, el típico edificio que dices oh, voy a ver que hay adentro y es una puta textura o sea, no puedes ver para adentro así tal cual esto aparte, no ojalá el diseño fuera así y bueno, se supone que esto sería una escena final en donde ya tienes un nuevo modo alterno tal vez aparte de donde salen estos vidrios a ver a ver, coño ya sabemos que a ver los del Vibers no tienen mucho sentido ¿no? pero a ver de donde salen estos pechos esta parte del pecho si tu camión se ve así ¿de dónde? ¿eso es falsísimo? no, no esto es falsísimo ni siquiera ni siquiera la vamos a dar una oportunidad esto es falsísimo y triste la siguiente la siguiente Bumblebee Death Scene Rise of the Beast joder con esta escena vamos a reaccionar ya vamos a reaccionar ya porque y ya y ya se supone que se murió a ver hay un guión filtrado hay un guión filtrado el cual dice que van a haber viejes en el tiempo y que van a matar a Bumblebee y que luego van a retroceder el tiempo y Bumblebee va a estar vivo o que va a volver a la vida algo del estilo igual y pasa pero va a volver a la vida ni de pedo van a matar a Bumblebee y tenemos este modelo bueno 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 tenemos aquí una se supone que esto es la jungla una jungla porque se supone que va a haber un lugar místico acá muy secreto y se supone que aquí es donde está Bumblebee entonces tenemos aquí un humano ojo al humano ojo al humano menudo render menudo esto es peor que un NPC de Playstation 2 un NPC del Play 2 se ve más real que esto y luego tenemos aquí al supuesto Bumblebee subiendo y bajando mira mira como lo mueve mira como lo mueve no sabemos que está pasando está como con los ojo ojo mismos rayos azules que tenía Will Jack es el mismo creador de es el mismo tipo que anima las otras partes que ya hemos visto muchas de ellas mismos rayos azules esto es falsísimo Bumblebee que hace no está haciendo nada solo se mueve hacia los lados aparte vean este modelo de animación no se parece al de la película es como como que tiene el diseño de Bumblebee de la película de Bumblebee más o menos porque esta parte es medio diferente pero más o menos y tiene esto sobrepuesto o sea parece que tiene la parte del pecho sobrepuesta porque no se transforma no se mueve esto es tristísimo y Bumblebee a que momento muere o sea lo vemos acostado con antorchas alrededor porque se podía pero y y luego que hace esto que pasa no pasa nada esto es falsísimo esto es falsísimo ni siquiera lo vamos a refutar ok vamos a ver este porque uff uff la gente no la gente la gente la gente dice Transformers Rise of the Beast Major leaked scene Babers plot confirmed ok este es Soundwave este es Soundwave de Dark of the Moon con su con su del del Audi vamos a ver esta escena ok ok no tengo dudas de que esta misma escena la haya hecho el tipo de hace rato que lleva haciendo Scourge a Wheeljack a Optimus no tengo la más mínima duda porque ve como se muevan está durísimo el tipo que coño le pasa a Megatron en el brazo esto se parece a la figura líder de Revenge of the Fallen que para veces no tiene sentido porque este es Revenge of the Fallen este es Dark of the Moon la 2 la 3 o sea que coño está pasando pero bueno podemos ver que aquí Megatron sufre de enanismo en un brazo y el otro brazo claramente es el de las pajas obviamente claro esto parece que está hecho con figuras o sea literalmente esto se parece que está hecho con figuras le está diciendo que Lord Megatron perdóname fallé en encontrar no sé qué chingados y el otro dice no este es un penduano no sé qué le dice la verdad a ver no sé qué dice pero dice Soundwave ok es lo que importa esto es falsísimo o sea esto ni siquiera ni siquiera va a refutar esto tristísimo la animación de Soundwave durísima aparte qué tendría que ver qué tiene que ver Dark of the Moon que pues aquí dice Weber's plot confirm con el puto Mega esto Megatron esto salió en el 2009 y esto salió en el 2000 ni siquiera son los modelos correctos esto está muy mal esto está muy muy mal y todavía hay gente que se lo tecla pero es que hay gente que se cree esto pero bueno aquí estamos para desmentir luego dice Hasbro Inventors esto esta escena salió antes del tráiler entonces ya cuando sale el tráiler y lo ves y dices esto no tiene nada que ver con el tráiler pues ya te das cuenta pero esto salió antes del tráiler y y causó 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 controversia causó controversia dice Hasbro Inventors no perdón perdón que no sé hablar Hasbro Investors Meet Clip Leaked Transformers Rise of the Beast Scourge Face Reveal vamos a ver la escena vamos a ver la escena porque tiene jajajaja vamos a verla y ya y ya ok ok esta escena que dolorosa es esta escena para empezar vemos a Scourge que es el mismo de hace rato es del mismo creador que difunde sus clips como leaks del mismo creador vemos que Scourge está como que sufre le dio COVID no puede respirar perfectamente hizo tres abdominales y ya le cuesta respirar porque pues los robots respiran los robots respiran que no estoy dando cuenta de la pendeja que estoy diciendo los robots respiran entonces vemos aquí que saca estos colmillos está muy fuerte Scourge la verdad es que está muy fuerte Scourge prefiero mucho el de la película y es que no me gusta tanto entonces le dice no puedes correr Prime los Terrorcons ya han sido despertados pero recordemos recordemos que los Terrorcons son Nightbird Battletrap y Scourge no es un monstruo no es un un arma no es un no es un ejército los Terrorcons son estos tres matados en donde este de aquí se supone que es parte de entonces los Terrorcons ya se desperta ya han sido despertados tú eres los Terrorcons amigo que estás diciendo esto es falsísimo y luego dice a ver escucha la musiquita la música es exactamente la misma de cuando apareció Prime el Prime dorado es la misma música de cuando muere Wheeljack o sea esto es lamentable vemos aquí a Optimus corriendo esta escena me parece brutal o sea está muy bien hecha muy bien hecha se nota ya cuando ves el trailer y ves todo se nota que es falso pero en su momento la gente uff uff como lo tomó ¿no? aparte algo que yo siempre me pregunto cuando viste escena es el puto Scourge está tirado en el piso ¿no? está aquí sufriendo se quita esto le dice you can run Prime y todas esas chingadas y se escucha de fondo la voz mientras Optimus corre ¿a quién le hablas Matao? ¿a quién le hablas que Optimus ya se fue corriendo ya cruzó la frontera ya está en otro estado y tú sigues hablándole al aire ¿qué haces? ¿qué haces amigo? ¿qué haces? pero esta serie está bien está bien cinematográficamente y luego vemos que llega esta especie de cueva y dice please please must wake up o sea por favor tienes que despertar ¿no? no sé a quién le habla le estará hablando al Grimlock entonces le dice please please must wake up con la misma escena de Autobots Arrival del 2007 escúchenla es que es la misma me van a tumbar el video por copyright y aquí se ve esta como escena con este Optimus y sus ojotes que aquí tenía unos ojos más chicos ¿no? pero bueno please please must wake up y aquí vemos que no sabe nada no se ve nada pero mira se supone que es una como y yo jamás entendí esta escena que parece que está hecha con legos esto de aquí abajo son legos un trozo de metal y plastilina ya esto es la cueva la supuesta cueva aparte que hay un poco de humo no sé qué es esto no tengo idea de qué es esto pero esta escena es falsísima no entiendo no sé qué está pasando yo cuando vi los comentarios de este video había alguien que decía el concepto de que algo le aterra a Optimus de que Optimus le tiene miedo a algo es bastante interesante y yo creo que sí la verdad es que esto sí me gustaría verlo en la película no tal cual el clip la escena pero sí como el concepto de Optimus teniendo el miedo a algo aunque quién sabe este se filtró se filtró un guión un supuesto guión de la película donde hablan cosas que me dan bastante miedo y les dejo una etiqueta para que lo vayan a ver es muy bueno pero pero sí escenas falsísimas sí luego voy a saltarme este de aquí lo vamos a dejar para el final vamos con estos dos estos tres que son bastante rápidos Liketh Transformer 7 Rise of the Beast Liketh yo vi esta escena y yo la verdad yo estaba en el gimnasio cuando estaba viendo esta escena porque me la encontré en Twitter y yo me emocioné yo me emocioné por esta escena porque vemos aquí a Elita One la Elita de One de bueno a ver dice Optimus ¿qué? vamos a ver la escena vamos a ver la escena y ahorita les cuento bueno y ya esta se supone que es Elita One Elita One con su diseño con su diseño de Dark no de Revenge of the Fallen de la segunda película los cuales a la gente le tiene mucha hate y yo digo que faltó ver a esos personajes porque tienen su su historia en los cómics de IDW y uff 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 que buena historia pero bueno aquí tenemos a RC bueno no perdón a a Cromia no no ¿qué estoy diciendo? a Elita One a Elita One porque es la morada aunque también podría ser cualquiera del otro yo creo que es Elita One pero no es como su diseño tal cual es como una especie de reinvención del diseño porque tiene cositas tiene mano aquí debería tener su rueda aquí debería tener su otra mano que es como un taser sus manubrios bueno 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 pero si la escena al principio me emocioné porque dije oh oh van a returizar el concepto van a darle más protagonista a estos personajes y muy bien pero ya viendo el trailer viendo como se ve RC por ejemplo pues la verdad es que esto no tiene ni pies ni cabeza no sé de donde venga esto no me sorprendería por el tipo de iluminación que tienen los ojos no me sorprendería que esto lo animó el mismo tipo que ya hemos visto a lo largo de todo el video pero bueno aquí está y pues eso luego esto uff esto esto que mal se ve esto Rise of the Beast Licked Optimus Meeting Bumblebee pero ¿Meeting de qué? si ya se conocen que son amigos pero bueno a ver vamos a darle play además está grabado con el celular esto es tristísimo tenemos a un Optimus más duro está que durísimo se queda corto está tremendamente tronco y llega Bumblebee y se transforma you're late ok Optimus más duro que la chota Bumblebee que viene con su modo bocho lo cual no tiene ningún sentido porque al final de la película lo vimos con su modo camaro y en el trailer también lo vimos con su modo camaro entonces no tiene mayor sentido que esté con su modo bocho aparte que esta transformación está bien está ok pero a ver es un diseño este Bumblebee está feo es feo es como un KO ¿sabes? de Deformation Attack algo del estilo y bueno pues aquí le dice no sé qué y Optimus se mueve al parecer sí se puede mover y le dice you're late o algo del estilo y aparte qué coño con esto que dice Property of Paramount Pictures no me jodas qué property y encima le ponen aquí arriba el footage ¿no? el clip que es ok está bien está bien son 13 minutos es el minuto 13 del footage ¿qué pedo con el fondo? no lo he comentado pero qué pedo con el fondo no hay nada en el fondo como que no terminó de renderizar esto aparte que hay una marca de agua que no sé quién sea esto está en la mierda esto es basura esto es totalmente basura no sé por qué la gente se llevó a creer algo del estilo déjame salir ahí está y por último penúltimo Transformers Rise of the Beast Optimus Prime Transforms a ver para empezar podemos ver el modelo de animación que parece un videojuego para empezar y la transformación espérate a ver la transformación que es la mierda más fumada más larga más compleja e innecesaria que he visto en mi vida observa ¿viste eso? ¿viste eso? ¿viste eso? ¿qué? mira, mira, mira para empezar para empezar para empezar vamos a ver esto paso por paso vean vean vamos a enfocarnos en esta parte del pecho ¿vale? sí, está está por aquí abajo el pecho ojo desaparece se contorsiona y aparece por un lado ok da la vuelta por aquí abajo ahora aparece por enfrente uy, ojito esta mierda da una vuelta termina al revés da otra vuelta y aparentemente aquí hay otro pecho pecho falso y las ventanas what the fuck y ya termina de ensamblar bueno ensamblar mira, mira, mira ensamblar es pedirle mucho aquí atraviesa esto atraviesa para que ya termine en coche y ya termina y aquí ya queda como un pequeño salto para adelante ¿viste? mi pinche transformación toda compleja e innecesaria que el robot que el robot se está contorsionando que es una masa amorfa es no tiene forma esta cosa esto es basura aparte de que lo mismo, ¿no? de que el pecho está aquí y ahora está acá y ahora hay un pecho falso esto es basura esto es completa basura y ya por último el video más largo que dura bastante dura dos minutos mientras que los otros duraban segundos transformers seven all liquid footage rise of the beast the terror cons rise spoiler warning recordemos que los terror cons son tres matados son tres matados y a lo mucho un minicon que se hace su arma a lo mucho pero bueno vamos a ver esto vamos a ver esto y ya y ya no es la batalla final no es la última escena de la película la tercera última escena de la película en donde vemos más amorfa gris más amorfa gris más amorfa gris este wey que es el único chido es un buen diseño la verdad la verdad es que si me gustó tiene una especie de cañón verde no me sorprendería que fuese el mismo wey que editó todo y ya directo directo por steven couple jr y ya todos los créditos que están bastante chidos los créditos la verdad a mi si me gusta a mi si me gusta pero bueno esto es basura esto es simple además la misma mierda de todos los días que pedo con el fondo es como una piedra gris y no se no se no se no se encargaron de hacerle texturas al cielo se supone que aquí le está dando el sol donde está el atardecer que está pasando bueno 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 vamos a seguir reaccionando vamos a ver que más clips hay ahí está por dios vamos a seguir Y ya Y ya Ok, vemos una ciudad destruida Un avión El avión se transforma Y es Starscream El dorito favorito espacial de todo el mundo Starscream Que vemos aquí al sim número uno Que está pidiendo una especie de ayuda No sé a quién Porque el Transformer está atrás de ti, hermano Y le disparan y hace un sonido bien extraño Eh, güey, no sé, güey, se murió Sigue disparando a la nada Sigue disparando porque pues tiene balas Deja de disparar Ahí está, vemos el puto edificio Ay, por Dios Que el edificio ni siquiera está terminado de renderizar O sea, ve eso Eso es más Play 2 La iluminación Se fue a la chota La realidad Vemos a un dragón volando al fondo Porque pues mira Nos habla un modelo de dragón Ponlo volando Y aparece Aparece Shockwave O Nitro Yo creo que es Shockwave No, pero Pero, pero puto Shockwave Le dice No tiene razón para retenerme aquí Y se dice Sí, encontré la base de los Autobots ¿Con qué objetivo? Bueno, ok Y puto Shockwave Es exacto durísimo Ni siquiera es el modelo Solo es como una masa morfa gris Y le pusieron esta cabeza de Shockwave Pero bueno La ciudad está destruida porque patata Entonces, pues nada Esa es la escena Está muy bien, muy bien Aquí creo que se repite Ah, bueno Y al final terminamos de ver esto Que dice Esto creo que es un Esto sí es un cacho de una película Creo que sí Que dice Agatha, Sofia y Stan Bueno, esto ha de ser de alguna película No, no lo sé, la verdad Regresamos al clip de Bumblebee muriendo Que ya lo vimos No hay nada nuevo Esto que es de los supuestos Set de film de grabación Que se supone que ese es Megatron Megatron, hermano Megatron Bye, Em Que eso es del jodido Last Night ¿Qué haces con tu vida? A ver Bueno, ya sabemos, ¿no? Como es Michael Explosiones Bade Que está loco por las explosiones Esto es basurísima Uy, la última La última va a ir La última va a ir en la miniatura Tenemos aquí Que se supone que es El set de grabaciones Con Michael Bay Aquí se supone que este es Megatron De Rise No, perdón Que pendejo De The Last Night Y estamos grabando aquí la escena Lo que yo creo que es la escena final De The Last Night, ¿no? Donde está como en esa especie De hoyo Terraformación Cosa Y está explotando todo Porque Michael Bay Esto es basura Esto no vale absolutamente nada Yo digo Sí, porque se supone Que no va a ir Se supone Se supone Según el guión filtrado No van a ver Militares en la película Y aquí pues Pues sí lo hay Entonces no sé No sé Y ya por último La verdadera escena Filtrada Por la que todos vamos a estar En este vídeo No me jodas Ahí vamos a ver Esta escena Esto es basura ¿Por qué Optimus? Este es el mismo Optimus Que ya hemos visto A lo largo de todo el vídeo Así que ya sabemos Quienito esta mierda ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Optimus? Que no lo alcanzo a escuchar A ver, déjame ver ¿Qué dice? Ya Michael No dice nada Y aquí vemos A Ironhide Con su diseño Del Babers Pero pintado de rojo Recordemos que el Ironhide original Es de color rojo El de la G1 original Todos sus diseños Se han basado en ese En la mayoría Y el del Babers Era negro Y este es rojo ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? I'm back Optimus It's good to be back ¿Pero back de qué? Que no te has muerto En esta continuidad Que eso ya pasó Aparte esto es en el Pasado Back de donde De la muerte Que no te has muerto Aparte ¿Por qué tienes este diseño? ¿Por qué no te pareces Al de Bumblebee? Bueno, que no me sorprende No habiendo a Winjack Pero Pero bueno Y ya Optimus Aquí diciendo Good to have you back Old Fred ¿Qué es la mejor cara De Optimus Que hemos visto De este tipo? ¿No? Aunque un poco PlayStation 2 ¿No? Yo diría Pero aquí Tú mete a Ironhide Modelo rojo Este güey se está montando Unos fanfics Este güey se está montando Y tenemos a Ironhide De regreso Pues nada Yo con esto me despido Es un video Ya es un video bastante largo Que son 36 minutos Viendo estas mierdas Ay ¿Qué pasa? Pues nada Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Que va a ser Reaccionando a un video Un video curioso De YouTube ¿No? Respecto a la Rovers Esperen ese video Estoy emocionado por grabar eso Yo me despido Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao